Secretos de los Famosos Lucerito Mijares, así se lució su hermano José Manuel tocando la batería y el bajo. Si bien ya han pasado 10 años desde que Mijares y Lucero decidieron tomar rumbos distintos en su vida personal y optaron por separarse como pareja, el concierto demostró que siguen teniendo un vínculo sumamente fuerte más allá de lo que los une como familia, una relación de gran admiración y respeto mutuo que ha quedado demostrado en cada minuto del concierto que ofrecieron. Además de ello, el espectáculo evidenció el increíble talento que poseen los hijos de Lucero y Mijares, quienes también participaron activamente en el concierto. Lucerito con su fascinante voz, la cual muchos ya han escuchado, y José Manuel tocando el bajo y la batería y acompañando a sus famosos papás durante sus interpretaciones, algo que fue reconocido por los admiradores de los artistas. Y si bien los seguidores de Lucero y Mijares ya han conocido de cerca el talento artístico de Lucerito Mijares, quien ya ha cantado al lado de ambos cantantes en diversas presentaciones que se dieron a conocer en las redes sociales, pocos han visto a José Manuel participar activamente como músico, y mucho menos en compañía de su familia. Y esta fue la ocasión ideal en la que miles de seguidores pudieron constatar que el talento de los jóvenes es único, y que no hay duda que lo heredaron de sus famosos padres. En el concierto, los fans de Lucero y Mijares pudieron ver a Lucerito cantar junto a sus padres grandes temas, mientras que su hermano José Manuel, a quien en muy pocas ocasiones se le ha visto más que en fotos, acaparando los reflectores al tocar con maestría y talento el bajo y la batería, y de esta manera demostró lo mucho que le apasiona la música. Además de su talento y don para la música, José Manuel, de 19 años, dio muestra de lo grande que está ya muy cerca de cumplir sus 20 años en noviembre próximo, y que además se ha convertido en todo un apuesto joven. Durante el espectáculo musical, el hijo de Lucero acompañó con la batería a su papá, mientras Manuel Mijares cantaba Soldado del Amor. En la parte final de la presentación, Lucero, Mijares, Lucerito y José Manuel se unieron para compartir el escenario y así juntos interpretar el privilegio de amar. Durante este segmento del concierto, los tres primeros cantaron mientras José Manuel los acompañó con el bajo. Al finalizar el espectáculo, fue evidente ver en el rostro de los famosos cantantes una gran satisfacción por el resultado de la presentación, un momento que quedará para la historia de la música. Y a ti, ¿qué te parece el hijo de Lucerito, José Manuel Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. Gracias.